¿Qué tal amigos? Soy Claudio Aran y estamos aquí para la reacción al teaser oficial de Spider-Man No Way Home. Al fin ha llegado el día. Vamos a ver si es lo mismo que vimos ayer. Vamos a ver qué tal este trailer que es lo más esperado de la vida. No Way Home. Sí, recordamos ese final. Wow. No. 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 Wow I was wondering if maybe you could make it so that he never did Don't cast that spell Oh 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 Wow Oh 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 I'm trying to live two different lives The longer you do it, the more dangerous it becomes Oh The bomb Be careful what you wish for, Parker Hello, Peter Spider-Verse Spider-Verse Al fin Wow Wow, pensé que este momento no iba a llegar nunca Tanto miedo que teníamos de que el Spider-Verse fuera una mentira Pero no, es real Es real Es real Y este teaser es lo máximo Eh Yo por supuesto que vi como muchos de ustedes El trailer filtrado de ayer Lo vi una sola vez Y la calidad era horrible y todo O sea Las bombas del Duende Verde nunca las vi Los rayitos de Electro nunca los vi Solamente por supuesto vi a Doc Ock al final con el Hello Peter Pero... Y tampoco escuché bien Así que la verdad es que fue como que lo vi Y... 80% por primera vez Entendí por fin la historia Para donde va Y creo que está buenísimo Eh... Lo único que... Es complicado hacer esta película O sea Es demasiado lo que hay que abarcar Eh... Pero claro Están jugando con... Con la personalidad revelada de Peter Parker Y... Y cómo tratar de... De deshacer esto Y... Y... Y aquí se... Se desata este multiverso Este Spider-Verse que tanto hemos querido ver Que parecía mentira Eh... Y... 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 Y que astutos Muy bien no mostrar a Andrew Garfield Muy bien no mostrar a Tobey Maguire todavía Eh... No es el momento, ¿para qué? Eh... Pero sí, con esto se confirma y reconfirma el Spider-Verse O sea Tenemos al Ducoq, tenemos a Electro, tenemos al Duende Verde ¡Wow! 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 Con esto ya tenemos un peliculón! Y... Y espero también porque... Esta película se va a enfrentar a lo... Donde han fallado las anteriores Spider-Man de la... De las... De ambas franquicias De The Amazing Spider-Man y la Spider-Man de Sam Raimi Eh... Ya que vamos a tener más de un villano En general cuando pasa esto La saga se arruina Eh... Pero... Espero que no... No hayan villanos nuevos Que... Ya con... Con los clásicos villanos Que no necesitan introducción Eh... Se puede hacer algo interesante Y esta película va a tener que ser abordada Con el enfoque de Avengers Con el enfoque de una película grande De una película donde... Ya está Doctor Strange Está... Eh... Peter Parker por supuesto Vamos a tener otros dos Spider-Man Que espero que tengan una participación importante No solamente un cameo Y... Y puede ser... Esta película absolutamente la más épica en la historia de Marvel Así que... Estoy muy contento Eh... Bueno, deseo no haber visto lo que vimos ayer Porque realmente... Mi reacción real Cuando vi al Doctor Octopus Fue... Un grito que no les puedo mostrar en pantalla ahora Eh... Quizás habría estado permitido una reacción Pero... Eh... Fue... Wow... No... Creo que la última vez que reaccioné así con un trailer Fue cuando salió Spider-Man en Civil War Ahí no teníamos el canal todavía Es una lástima Haber tenido que verlo en la calidad de ayer Ahora... No me arrepiento de haberlo visto así Porque los spoilers salieron Y... Habría visto igual lo que vi en el trailer Así que... Había que verlo, lamentablemente Pero... Wow... Realmente le tengo... Toda la fe del mundo a esta película Creo que Marvel está haciendo algo increíble con esto Eh... Realmente... Espero lo mejor de esta película Y el Spider-Verse va a ser lo más hermoso que hemos visto en la historia del cine Eh... Wow... Wow... Pero bueno... Darse, cuéntame tú... ¿Qué te pareció este trailer? Ahora que pudimos por fin verlo en alta calidad Entender lo que decían Y... ¿Qué te parece? Yo estoy... Pero... Emocionadísimo Y voy a verlo de nuevo Así que... Darse... Bueno, el trailer lo habíamos visto en realidad Eh... De esta calidad Que en realidad... Se veía... Bastante poco también Muchas cosas que... Eh... Me fui enterando por redes sociales Que no... La verdad nunca las vi Ahora... Eh... Me sube el hype Viendo el... Eh... Ahora si veo los rayos de... Los rayos de... De... Electro... Ahora si veo la bomba del duende verde Que nunca la vi antes Eh... Ahora, bueno... El gran Doctor Octopus Que es lo que corona este trailer Y nos confirma el Spider-Verse De una vez por todas Es... Increíble... Eh... No pensé que en un trailer... Eh... De Spider-Man nos iban a mostrar... Eh... Tan claramente... De que se trataba esto Todo parte al parecer... Con este... Eh... Spell de... Este... Hechizo... De... El Hechicero Supremo Uno de mis personajes favoritos Doctor Strange Eh... Y se ve... Una película bastante buena Una película bastante épica Y una película... Que aún viendo... Eh... Estas escenas... Creo que... Tiene mucho para desarrollar... Eh... Tiene mucho para mostrar... Tiene probablemente algunas sorpresas para darnos... Y que puede estar llena de fanservice... Y puede ser el sueño... De todo... Fan de Spider-Man... Y lo que se pedía gritos... Y... Lo que se abrió como camino... O la idea que tenían todos en el... En el... En el... En la cabeza... Cuando apareció la película animada... ¿Verdad? De el... Eh... Multiverso de... Spider-Man... Ahora... Con... La serie de Loki... Con... Las líneas temporales... Y con... Vamos a ir... Al multiverso... Vamos a ir... A... No sé cómo se va a resolver después de todo el multiverso... Y... Y con estos villanos... Y probablemente con... Eh... Andrew Garfield... Eh... Tobey Maguire también que... Eh... Seguramente van a aparecer... Pero sí... A mí me da mucho hype... La verdad... Mucho, 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 mucho hype... Pese a saber más o menos lo que venía en el tráiler... Viendo ahora los efectos terminados... Viendo realmente... Eh... Los diálogos que no se oía nada... Eh... Y viendo... Eh... Claramente... De... Qué personajes y qué cosas... Nos están mostrando... Nos dejan entrever... Eh... Me da mucho... Mucho hype... La verdad... Espero sinceramente que... Este sea un inicio ya también para dejar a... Eh... El Spider-Man de Tom Holland... Más cimentado... Eso sí... En el universo cinemático de Marvel... Más arriba ya... No que necesite tanto de un papá... ¿Verdad? Pese a que aquí Doctor Strange está asumiendo un poco un rol un poquito más paternal... Creo que... Al final de esta película lo bueno sería que ya... Eh... Asumiera ya como el héroe que... Vamos mucho más adelante... Probablemente a tener... Como es en los cómics... Puede ser perfectamente el nuevo líder de los Avengers más adelante... En el futuro... Algo... Un camino que está bastante... Eh... Todavía por ser construido... Como lo dijo mismo Kevin Feige... Tenemos... Muchos personajes... Agrupaciones de superhéroes que van a ir... Eh... Llegando al universo cinemático de Marvel... Y también a las series... Entonces... Creo que este ya... Debería ser el despegue para que Spider-Man... Eh... Tenga ese sitio... Que ya... Todos le queremos ver... Eh... Quizás como el heredero natural de Tony Stark... No lo sé... En este... Universo cinemático... ¿Qué les parece a usted... A ustedes... Amigos... Queridos... Eh... Queridos... Eh... Esperan esta película del trepamuro... Esperaban otra cosa... Eh... Habían visto el tráiler en calidad así... Eh... Ultra superpixelada... De celular a celular a celular... O lo vieron ahora por primera vez... Eh... Esperaban que mostraran tanto... Esperaban la configuración del Spider-Verse... Eran... O eran de los... De los increíbles... ¡Otra vez! Mefisto! Eh... ¿Y qué expectativas tienen ahora? Porque con esto se nos van al cielo las expectativas... Déjanos en la caja de comentarios... Todos tus comentarios... Todos tus opiniones... Tus teorías... Y que explote... Esa caja de comentarios... Y que nos volemos la cabeza ahí... Pensando en lo maravilloso que se nos viene para el futuro... Recuerda... Eso sí también... Suscribirte a nuestro canal... Darle a la campanita... Para que veas más reacciones... Y más contenido cuando vayamos subiendo... Y por supuesto... A mí me puedes seguir... En mis redes sociales... De Instagram... Arroba Darce... Y a todo el equipo imperial... Por supuesto en Instagram... Facebook... Y este canal de YouTube... Y sin más que decir... Estimados amigos... Espero... Que llegue pronto... Diciembre... Para que podamos ver... A nuestro trepamuros favorito... Que la fuerza los acompañe... Siempre... Spider-Man... Spider-Man... That's whatever... Spider-Man... 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 Gracias.